... Renunció la Presidente de Aerolíneas Argentinas, Cicela Constantines, aduciendo razones estrictamente personales. Se va del gobierno, segunda baja importante en el gobierno de Mauricio Macri. Renunció el Vice Ministro de Salud, Néstor Pérez Baliño. Deja su cargo como Secretario de Obras Públicas, Chahín. Carlos Bencoñan ha dejado la presidencia del Banco Nación. Llega González Fraga que ha demostrado ser un duro las declaraciones de los últimos tiempos. Hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le haya empeorado tanto, es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. En el presupuesto familiar vos gastes más en comida y más en energía y menos en otras cosas, porque el país no va a crecer como para permitirte gastar más en comida, más en energía, combustible, gas, etc., y que mantengas tu gasto de ropa, tu gasto de entretenimiento, tu gasto de salida, etc. No puede ser. Hay que invertir en este país porque uno sabe si no vuelve el populismo dentro de dos años.